El ELN empezó su insurgencia 60 años atrás, lo hizo con unas ideas que suponían unas exigencias sociales. Es la primera vez en esos 60 años que se encuentran en un gobierno progresista de izquierda democrática. Esta oportunidad no la pueden perder. O pasan a la historia como constructores de paz, de esa paz total, aceptando la mano generosa del gobierno del presidente Petro, o pasan a la historia como una guerrilla que se degeneró en narcotráfico y que terminó solamente aportando dolor y muerte y secuestro. Creo que tienen la primera oportunidad de construir historia y espero que en la próxima sesión de esa comisión de negociadores, el ELN, como lo hizo al final del gobierno Santos, esté dispuesto a SSS de fuego bilateral. ¿Hubo un apresuramiento en este caso de parte del gobierno? Yo creo que los colombianos todos tenemos apresuramiento por parar la violencia, la muerte. Hoy mismo, mientras estamos en esta conversación, tenemos noticias de nuevos muertos en Arauca, de nuevas confrontaciones, de nuevas violencias. Si son colombianos y jóvenes, todos son hijos, son padres, son hermanos. Parar la muerte es posible, dejar de ver al otro como un enemigo que mata y debe morir para entender que todos podemos vivir en paz. Esa es la apuesta del gobierno del presidente Petro y el pacto histórico a fondo cree en ella.